Así, sólo así Sin miedo a lo que pase Solo así, sólo así Sin lastre ni equipaje Yo te quiero Yo te quiero Así, sólo así Mediendo a tu manera Solo así, sólo así No como otros quieran Yo te quiero Yo te quiero Solo así Pero aquí Yo te quiero Yo te quiero Así, sólo así Pedir a la gente Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero